Uno, dos, tres, probando. Muchas gracias a todos, que teníamos felicidad y espero que les guste la producción. Besos. Chicos, feliz año para todos. Vale. Chicos, feliz año. Bueno, nada, agradecerles a todos por el año que hemos compadido. Espero que les haya gustado la producción. Nosotros nos divertimos mucho. Como dijo Marce, esperamos que el próximo año se prendan más. Chicos, mi gran año. Felicen fiestas y nos vemos. Tengo un lindo año y nada más. Chicos, espero que disfruten mucho de la fiesta. La grabamos, placer, organizarlo. Bueno, de mi parte, nada, felices fiestas para todos. Espero que este video les haya sido de su agrado y ya espero que se sumen. Feliz año. Un beso para todos. Chicos, bueno, les quería desear una buena navidad, un feliz año nuevo. Aparte de saludarlos, decirles que voy a inventar el año 2012, probar de 15 días, o de 1812, a ver si los números son mejores. Feliz año para todos. Chicos, les deseo lo mejor, que sea muy lindo 2012 para todos. Chicos, felices fiestas. Un beso para todos. Pocas palabras. Desearles un feliz año a ustedes, a sus familias. Bueno, chicos, nada. Espero que les haya gustado. Nosotros nos divertimos haciéndolo. Desearles que terminen bien el año y que disfruten con sus familias. Un abrazo para todos.